Una canción romántica, buena aplicación. La chaceta, la chaceteque 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 Con cocina, esto es el examinio La panamita para que salga de la casa La panamita para que salga de la casa Y le quiero llorar, la panamita que papá, ¿no? Y si te da maleta, es indecido ¡Ay, qué dolor! ¿Cómo me abandonó? ¡Ay, qué dolor! Solo me dejó ¡Ay, qué dolor! 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 Forma que me preguntó ¿Cómo encontrarán? ¡Ay, qué dolor! Para dejarme así ¡Ay, qué dolor! Tiene una explicación ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Porque todo lo que me dije Nada me han lovesado No tengo nada No tengo nada No tengo nada Solo que por ese mundo así se ve la onda que en un mar Y solo que cuando lo tenía nada me pasaba, nada me pasaba Y solo que no tengo nada, ya no tengo nada, ya no tengo nada Solo que por ese mundo así se ve la onda que en un mar No vayá para mí, no vuelva, no vuelva Si alguna vez te viena por la calle No me quiero pensar No me quiero pensar No me lo paso muy mal No me quiero dormir No me quiero dormir No me quiero dormir Por más que me pregunto No encuentro largo Para dejarme así Sin una explicación ¿Qué valor? De cada uno del mundo 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 nada me faltaba, nada me faltaba Yo nunca lo tengo, ya no tengo, ya no tengo nada Yo nunca me pareció en un brazo y se me da lo que conmigo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!